No hay escapatoria, Kale. Admito que trabajáis muy bien juntos. No vas a seguir adelante con esto. ¿Sabes cómo se llega a la cima? Con visión. Y ninguno la tenéis. ¡Basta, Kale! No puedes detenernos a todos. Oh, ¿no? Habéis tenido varios éxitos, pero toca disolver el grupo. ¡Maldita sea, Kale! ¿Cómo lo ves, Chai? Yo puedo convertirte en una estrella de verdad. De fama mundial. ¿Sabes qué? Que no. ¿Sabes qué? Da igual. Ambos sabemos qué tipo de público busca Spectra. Otro peón. Y este debería serme más útil. Me alegro de pertenecer a la familia, Bandeley. Chai no diría eso jamás. Claro, esa es la idea. Lo controlo con... Pero... ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Ocho, cero, ocho! ¿Estáis de broma? ¿Acaso creéis que no puedo con un gato? ¿De qué te crees, Kappa? ¡Avanzas! ¡Qué estúpida máquina! ¡Así te callarás! ¡Avanzas! ¡No aguanta! ¡Maldita se! ¡Dale, Chai! No es un retorno. Qué pesadilla. ¿Sabes qué? Acabemos esto fuera. ¡Aquí, atero! ¡Aquí, atero! ¡Aquí, atero! ¡Aquí, atero! ¡Evermin! ¡Mira a otro pez! ¡No dejes que te acerce! ¡Veas de que soy capaz! ¡Déjalo ya! ¡Te tocas, Evermin! ¡Evermin! ¡Esquiva esto! ¡Evermin! ¡Viva esto fuera! ¡Evermin! ¡Esquiva esto! ¡Evermin! ¡Sueve por mí! ¡Te toca! ¿Preparados? Has tenido suerte. ¡Los llevamos! ¡Vamos! ¡Estrellita! ¡Mira solo! ¡Perdónen! ¡Perdónen! ¡No termina! ¡Termina aquí! ¡Perdónen! ¡Perdónen! ¡Es el fin de suerte! ¿Ves de qué soy capaz? ¡Perdónen! ¡Perdónen! ¡Key! ¡Déjalo estar! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto, Shai! ¡Ya! ¡Key! ¡Nunca te perdonaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca te perdonaré! ¡Gracias! ¡Ya ahí podemos lograrlo! ¡Lo volvamos! ¡Mirad! ¡Mirad Dios se para el futuro! ¡Los diámonos! ¡Estoy conmigo, Chai! ¡Prueba eso! ¡Chai, se ha pasado! ¡Vamos, Chai! ¡Pero bueno! ¿Crees que me puedes plantar cara? ¡Presta atención! Tendrías que haberte unido a mí mientras podías. Tendrías que ver de qué es capaz este cuerpo. Tu triste tecnología de Armstrong se queda en nada. Eso ya logremos. Sí, desde luego. ¡Puedo romper esa lente si quieres! ¡Os haba con él! ¡Demuéstrale a quien quien manda! ¡Error! ¡Ven aquí! ¡Chai, déjame romper esos escudos! ¡Tú, yo, Max! ¡No, pues ya me lo veo, Chai! ¡Ven! ¡Pum! 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 ¡Hey! ¡Me Jump! ¡Pum! ¡Pum! ¡Arcadío! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me cuento de esto! ¡Déjalo! ¡Ahora te toca a ti! ¡Se acabó, Kay! ¡A mi lado! Podrías haber sido alguien, Chai. ¡Lástima! ¡Tu aventurilla acaba aquí! ¡Voy! ¡Déjalo! ¡Aquí miras o no! ¡Ahí podemos lograrlo! ¡Acabemos con él! ¡Vale, Macaron! ¡No gusta nada, Peke! ¡Origa! ¡Qué pena! ¡Sí, perdón! ¿Ves de qué soy capaz? ¡Forte y potente! ¡Origa, Tono! ¡Dejalo ya! ¡Maldito fracafado! ¡Maldito fracafado! ¡Prueba esto! ¡Sí, te has pasado! ¡Ojo, Chica! ¡Vale! ¡No puedo activar, Chai! ¡Vale, Tono! ¡Vale, Tono! ¡Maldito fracafado! ¡Chai! ¡No podemos perder! ¡Espere! ¡Me lo sacas! ¡Tono! ¿Ves de qué soy capaz? ¡Espere! ¡Vamos! ¡Chai! ¡Ponemos lograrlo! ¡Maldita anomalía de Astro! ¡Vale, Tono! ¡Vale, Tono! ¡Maldita! ¡Vale, Tono! ¡Vale, Tono! ¡Vale, Tono! ¡Maldita anomalía de Astro! ¡Espere! ¡Vale, Tono! ¡Vale, Tono! ¡No lo podemos lograr! ¡Suscríbete! 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 ¡Truz ya basta! ¡Macarón! ¡Ya has destrozado bastante esta empresa! ¡Venga, Korsika! ¡No me puedo creer, Termin! ¡No, Termin! ¡Esto no solo va de mal! ¡En la partida! ¡La partida se ha acabado! ¡Ya basta, Kay! ¡Danos la contraseña! ¡No más! ¡Solo sois unos parrillos! ¡Puedes! ¡Pero juntos somos imparables! ¡Sav! ¡Sav! ¡Ah! 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 ¿Ya está? ¡Eso creo! ¡Ah! 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 Se acabó. Ya no es más que un montón de chatarra. Durante un momento he tenido miedo Pero sabía que podías Mirad esto Por los daños, doy por hecho que el señor Chai está implicado Te arreglaremos en nada, compañero Ya está Lo has logrado Lo hemos logrado Siento haberos hecho pasar por esto Nada con lo que no pudiéramos, señora Vandeley No repetiré los mismos errores Si es posible, querría enmendarme Sería un honor trabajar para la empresa Para la auténtica, la que yo admiraba Y te acogeremos con los brazos abiertos Oh, Macarón Tras tantos años, me alegra volver a verte a mi lado Tendría que haber hecho algo antes Haber notado que algo iba mal Lo has arreglado, que es lo que cuenta Y te necesitamos liderando el desarrollo Y tengo un nuevo socio Puede que no lo parezca Pero me he divertido muchísimo en esta aventura Esta vez no huiré, mamá Ahora entiendo lo que siempre quisiste para mí Y la empresa Peppermint, tienes que hacer las cosas a tu manera No cambies nunca Me parece que tenemos que ponernos al día Y eso me encantaría Ah, Chai Me encantaría ayudar Pero creo que no encajo en ningún puesto Así que mejor me voy Chai, creo que tú ya sabes que eres especial Aprovechas al máximo lo que la vida te ha dado Y logras cambiar las cosas Es la clase de actitud que hace falta aquí Y el proyecto Armstrong necesita un embajador Un líder Una auténtica estrella ¿Te interesa? Yo creo I believe I believe I believe The love you talk about with me Is it true? Do I care? Honestly You can try To wipe the memories aside ¡Gracias! 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 Entonces, ¿aprenderás a tocar la guitarra? ¡Ah! Hay que practicar. Necesito un plan B, por si esto no funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!